No cabe duda de que a algunos hasta lo que no comen les hace daño, pues una reconocida cantante fue víctima de burlas por su trabajado físico. Se trata de Federica Quijano Tapia, reconocida por ser fundadora e integrante del grupo musical KABAT, uno de los más representativos de la música pop mexicana de los 90. La también conductora y activista suele compartir en su cuenta de Instagram fotos de su familia y de los eventos y proyectos en los que participa. Además de vez en cuando consiente a sus fans con fotografías de sus momentos de relajación, como sus vacaciones en la playa. Tales fotos son muy elogiadas por sus seguidores pues además de lucir su atlética figura, presume a todos sus intrépidos pasatiempos, como el surf. En esta ocasión, Federica posó junto a su tabla mientras veía el hermoso paisaje de mar y arena, sin embargo, varios de sus fans se burlaron de que supuestamente tiene una espalda muy ancha, por lo que la tacharon de tener cuerpo de hombre. A jaja, tiene cuerpo de hombre, lágrimas de felicidad, tienes espalda de hombre. Tras los comentarios buenos y malos, Federica demostró que está muy al pendiente de lo que le escriben los internautas, pues respondió tanto a los que la elogiaron como a aquellos que se burlaron de ella, ya sé, que fijadisísimo, sí. A pesar de todo, es un hecho que los comentarios positivos fueron los que llenaron la publicación, e incluso varios le pidieron informes sobre sus próximas presentaciones para irla a ver. Con información de TV Notas y la Neta Noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.